¿Qué modalidad de un soluto no volátil y no electrolito se necesita para disminuir el punto de fusión del alcanfor en un grado Celsius? Tenga en cuenta que aquí tenemos el punto y estamos asumiendo para este curso de química general que el único separador decimal sea el punto, bueno, el único símbolo de separación sea el separador decimal, sea este un punto o una coma, y los demás no se usan. Por lo tanto, esto puede llegar a la confusión de que son mil grados Celsius, pero eso sería imposible, ya que las únicas sustancias que tienen puntos de fusión tan elevados son las sustancias iónicas, y esto es un no electrolito y por lo tanto es una sustancia molecular. Ahora bien, vamos a resolver esto por dos técnicas, teoremas de álgebra y factores de conversión. Por teoremas de álgebra vamos a tomar el teorema que mostramos en videos anteriores para determinar la molalidad, que es esta fórmula de acá. Así que lo que vamos a hacer es sustituir porque ya está en su forma despejada. La identidad del soluto en este caso es alcanfor, como solo tengo que escribirlo una vez, pues lo escribo completo. El valor absoluto de la diferencia de temperaturas es un 1, en unidades de grados Celsius. El factor de Vanhoef para un electrolito es un 1 teórico, o lo que es lo mismo lo podemos cancelar de plumazo. La constante en este caso será la constante del descenso crioscópico porque es una temperatura de fusión, y como no nos indican el solvente, vamos a asumir que es una disolución acuosa. Así que vamos a buscar la constante del descenso crioscópico, 1.86, que deberemos expresar en las unidades de grados Celsius sobre molal. Así en la tabla aparezca grados Celsius kilogramos sobre mol. Kilogramos sobre mol es igual a tener molal dividiendo. Grado Celsius que divide y grado Celsius que multiplica se cancela. Molal que divide a una división y en realidad multiplica. Y molal es unidad de concentración molal. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. Vamos a asumir que en este caso la constante es un dato dado, por lo tanto tiene tres cifras significativas. La temperatura de fusión de Alcanfor tiene cuatro cifras significativas. Por lo tanto, vamos a expresar el resultado a tres cifras significativas. Así que sería 1 sobre 1.86. El resultado es de 0.538. Por lo tanto, esa es la molalidad que se necesita para disminuir el punto de fusión de Alcanfor en un grado Celsius. Ahora miremos cómo se resuelve esto por factor de conversión. Lo primero que vamos a hacer es utilizar el dato clave que sería el cambio de temperatura como un 1. en unidades de grado Celsius en identidad de solución. Luego, vamos a plantear grado Celsius de solución dividiendo y multiplicando los molales del soluto efectivo. Los molales del soluto efectivo llevan la unidad teórica y los grados Celsius de solución el valor de la constante de descenso crioscópico. Luego, vamos a convertir los molales del soluto molecular a secas. En ese caso, como es un no electrolito, la relación entre ambos es 1-1. Y el soluto a secas, en ese caso, es el Alcanfor. Así que, grado Celsius que multiplica, grado Celsius que divide, molal del soluto efectivo que multiplica, molal del soluto efectivo que divide se cancela y el resultado queda como los molales del Alcanfor. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido de operar molal aritmética, que sería 1 sobre 1.86, que volvería a ser 0.538. Así que, sin importar que resolviéramos esto por teoremas de álgebra o por factor de conversión químico, el resultado es el mismo, 0.538 molales del Alcanfor. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre la ley del descenso crioscópico y la ley del aumento ebulloscópico en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.